Pinches tiempos fríos, las vivencias de la yeca El sabor del aluminio como el diablo haciendo mueca Checa, la sangre de Azteca Mexican rap en las venas Caguamones fuck las penas A la mierda los problemas Puro loco colectivo de raperos expresando Todo el año siempre activo Si te quedaste abajo fue porque así lo quisiste Aquí no lloramos, no bastó ni en pinches momentos tristes Seguimos con el pinche estilo urbano Aferrados en las montañas, ermitaños hinchados Grabamos y sale a jale pues viajamos Estamos en el pinche arroyo no nada más por coincidencia Si hacemos pecados es porque no pensamos ¿Cuáles son las consecuencias? De andar paniqueando por las avenidas Pensando en como comprar otras piezas Es la realidad pero a pesar de eso nunca le sacamos la vuelta Vivimos expuestos en riesgo porque cualquier woman no tiene demencia Y una historia que contar Pero nosotros si la rapeamos Y nos vale tu pensar Como quiera andamos zumbando Muerte rey donde fumó Mary Jane A.k.a. el lado contaminado De ambiente lleno de lo que da rap Juntas lo que veas en la calle No hagas caso Los balazos detonaron en la vuelta de la esquina Puede estar la Catrina La vida espera Pero nada más es una barra que te espera Esto es día de verdad Esto es muerte rey Juro esto no gacho a que jefe Pero que voy a hacer Tengo que saltarle al toro Yo no puedo quedarme en ser un envergado Grabando, fumando, buscando la plaza Para crear un veneno No puedo dejarlo Me hago eterno Con las pinches rolas dejo un legado Oh No hay objetivos es lo que hablo Desde morrillo soy un esclavo De los vocablos Te voy mostrando Te voy dejando la esencia en un beat Por si estas fisteando Orilla del cerro es la pinche mamada Por eso los nuevos y viejos tiran su rollo Piches cagadas Mosqueadas Envergadas No me hacen nada